muy buenas que tal bienvenidos y estamos con una partida muy divertida una partida que salió de un stream de tutu pero bueno ya saben siguenme en twitch.tv barra 304 que está el link en la descripción y bueno esta partida consiste bueno el stream consistía en que los subs me estaban poniendo los subs que estaban en el stream me estaban poniendo retos como por ejemplo donde caer que armas llevar a donde ir por donde moverme las skins todo esto y esta partida consiste en era llevarme el primer arma que encontrará nada más caer y bueno no hice mucho con esa arma porque la verdad es que no tuve oportunidad pero la partida quedó divertida y bueno ahí está la última invito y me rindo a me rindo de verdad vamos a quedar aquí que no creo que de verdad en moda arena sí pero aquí en partida pública no creo que caiga la gente estoy jugando con un pin de 60 algo que es muchísimo a pues mira si viene gente de verdad viene gente para acá no no viene gente o si si viene gente para acá no se caen en finca yo voy a luchar esta casa y una fama verde osea tengo que querer en realidad jugar con una fama podría haber caído directamente en el fusil blanco este y llevarme este pero yo quiero jugar con la fama si quiero jugar con un arma mala y llegar al final con un arma mala osea encontrarme una scar y decir no no me la puedo llevar no puedo pero no a lo que no es el mismo el otro es aquí como si tan malo con el helicóptero verdad, como si tan mal may 50 escudos menos Mejor, 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 mejor No, Scar Legendaria ¿Vieron? Que rata No puede ser No puede ser, una Scar Legendaria tengo que dejarla No Ah, una kill No ha sido con el fusil que llevamos Pero es que no he podido darle con el fusil Hay una lanzadera La voy a intentar aprovechar El otro se ha ido tocado porque le he dado autogolpes con helicóptero ¿Hacia dónde se ha ido? No lo sé Probablemente si los maizales Eh, no, sí, 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 sí Me revienta, me revienta, me revienta Estoy muerto, estoy muerto, pero si tiene... Este sí que tiene aimbot Suerte que tengo curas Qué arma tiene este Qué arma tiene este Nada, este me mata Igual no me mata Pero sí me tuvo que dar un tiro Escopeta, sí la podemos cambiar Pues sí, sabemos que no Ah, estoy súper tocado Por aquí creo que hay fogata, ¿no? Una, aquí hay gente No sé lo que hace Ese P está en veremos No lo sé Me llevo el pez o el bote Si es verdad que en un PvP no voy a tener 10 segundos para curarme Pero es que... Ah, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Espero no arrepentirme ¿Hay gente ahí? No Ah, vamos a entrar a zona De mats vamos regular Bastante mal en realidad Solo llevo madera Han dejado una pota de 50 Hay otro cofre ahí Estoy muy tranquilo, la verdad O sea, yo de hecho estoy esperando Mira, hay gente ahí Me nos voy a acercar Voy a entrar a zona y voy a ir Primero voy a abrir el cofre De que el autobús Yo creo que con Iconic se me ve a kilómetro Es una skin negro, con rojo Se ve Hay gente, se está pegando Le voy a dar Toma, 19 ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué hago yo quitándole 19? Además de que diga Uy, me están disparando Y ya, y se cubra O sea, ser 19 es una porquería de daño Pero bueno Eso, ahí está lo divertido del challenge Intentar ganar con este arma Ay, qué cabrón ¿Qué pasaste? Eso no se hace, bro Bro, eso no se hace Ya me he quedado sin curaciones Ahí está Ahí está Ahora qué Vamos, compañero El subro Solo es el que tiene que morir A manos de mi fama Creo que debería retirarme de aquí Porque tengo las de perder O sea, a distancia Tengo las de perder A comer piso Nadie se ha matado Nadie se ha matado Qué rabia Nadie se ha matado Yo voy a por el drop Porque sí ¿Pero qué? Pero estás peleando con otro Que está arriba Tú y vas a venir a por mí Por favor No te pisen la cara De verdad No me das curaciones De verdad O sea, no me vas a dar curaciones Hay gente Disparándose Dame curaciones Una bazooka de vendas Lo que sea ¿Cómo un drop no da curaciones? O sea, ¿cómo no da curaciones Un drop? De verdad Yo no entiendo O sea, ¿yo cómo juego ahora? ¿Yo qué hago? Yo ahora mismo ¿Qué puedo hacer? Además de venir a esta casa Que había otro cofre Y rezar Que me den Un bot y Unas vendas Una bazooka de vendas Cualquier cosa me puede dar vida No lo que quería Pero No es lo que yo quería Pero bueno Ahora Ahora invito Tres dislikes Gracias a la gente Que está dando dislikes Enseñar que ya Ya hay haters Eso Eso es otro nivel En el haters Ya Ya es otra cosa Quedamos cuatro Y es que estoy a 112 de vida ¿Qué hago yo con 112 de vida? Me toca jugar a los campers Sí, es que Eso era Ah, eso era mío Del drop Quiero subir Voy a bajar de aquí A mí me tiran saco en el RPG Yo tengo que aprovechar aquí ¿Qué hago yo con este? Armas Si de tres De la ráfaga de tres Estoy dando solo Una bala Viene conm Viene a por mí Esto es simplemente volar Porque quiero saber Donde está Yo que estoy haciendo esto No, no me entres por arriba Es que Si me entras por arriba Te vas a comer mis minas Y eso me daría Mucha risa La verdad Me gustaría Me gustaría que te comieras Mis minas La verdad Me daría mucha risa A ver Yo me inspiro mucho Subiendo Y esto parece Luego Parece que estoy jugando Modo creativo ¿A qué me puedo hacer ataque? Vamos ¿No? Queda uno Queda uno ¿Vame? ¿Vamos? ¡Qué cabrón! Está más nervioso que yo Está más nervioso que yo Es que necesito echarme el bote Y si no estoy muerto Eh... Fatal Estoy fatal ¿Qué tal? No, no, no. No, no, no. ¡Qué partida! ¡Qué partida! O sea, y con el loot que llevábamos. ¡Qué partida! No me la esperaba ganar, pero... ¡Qué partida!